Hasta antes mi voz, tenga ganas ¡No me pongo triste si no te veo! ¿Dónde miento de buscarte? Y en mi corazón es que me desgaje Y tengo un explained nuevo Más y nada Pum, 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 pum Pum, 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 pum No me busques, que aquí no te da la boca de nadie Ya sé Pum, 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 pum Pum, 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 pum Tengo otros que me llevas ya Tengo muchas cadenas, mucho vayna ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!